Nací en una época distinta. Pertenezco a una generación que cree que los límites son cosa del pasado. Y quienes se dejan frenar por ellos, también. Creo que no necesitamos fronteras que nos hagan creer que no podemos pasar. Que no necesitamos taras, prejuicios. Y mucho menos decir, yo aquí y tú allá. Soy de las que cree que podemos colaborar. De las que sabe que la perfección nace de mezclar lo mejor de aquí con lo mejor de allá. Soy Club Colombia Doble Malta. La mezcla de la Malta Pilsen colombiana y la Malta Munich alemana. Por eso mi sabor es suave y refrescante. Y mi espuma es única y cremosa. Uno, dos mundos. Dos orígenes. Dos historias. Soy Club Colombia Doble Malta. Una cerveza que rompió sus propios límites para una generación que ya no los tiene. Nueva Club Colombia Doble Malta. Lo mejor de aquí y lo mejor de allá.